Fuerte el aplauso para Cherendí Buenas noches, buenas noches a todos los amigos Buenas noches a toda la mancia Esta noche suena Cherendí por ustedes Bienvenidos y bienvenidas Esto es una máquina Bailar, bailar, bailar Arriba todos, arriba vamos Vista la branca recibe Cherendí A todos los amigos, arriba la familia Bianchi Allá en campo de corrientes Frente a un arisco rodeo Increído un toro pampa Clavan la tierra a sus guampas Insultando a los obreros Hace un claro frente al monte Iniciándole aquel duelo Hecho en vestidas las guampas Las pesullas que levantan el polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Comenzando en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda Arriba el sapucay, arriba vamos Vamos a bailar Vamos familia, vamos Ya está la alegría Está el chamamé Está Cherendí con ustedes La primer parejita de la noche A ver, a ver, a ver Para todos los hinchas de Boca y los hinchas de River Arriba las manitas, arriba Sube, sube A los que se siguen sumando esta fiesta Buenas noches, bienvenidas Y hay que animarse, hay que animarse Ahora sí Se está armando la joda Señoras y señores Buenas noches, bienvenidos Así que a bailar Esto recién comienza Ay Cherendí para rato todavía Comenzamos a cantarle al amor Y le cantamos a esa A esa Ay corazón Arriba los enamorados La máquina para vos Las cosas de mi querer ¿Qué dice? Se cuesten aparte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi techo No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Qué dice? ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien me iba a matar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquel sentimiento Que hasta por el viento Te mandaba a acariciar ¿Otra bolsita? Y hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? ¿Qué dice? Me duele tu infancia Ya más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Y polvos arriba ¡Polvá! Y las cosas de mi querer Siempre, siempre El azarelo aparte, mi amor ¡Ja, ja! ¡Qué importa si estamos en pinto! ¡Vamos arriba o no! Yo sé que me va a dejar Para siempre en tu vida Saber que ahora solo será Para mi prohibida ¡Díselo, díselo! ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien me iba a matar? ¡Eso es! Aquel sentimiento Que hasta por el viento Te mandaba a acariciar ¡Utra vez, otra vez, otra vez! Y hay cosas que yo no sé ¡Vamos querida! ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infancia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver ¡Palmas arriba, las palmas! ¿Y qué saben? ¿Qué saben de ti? ¡Un éxito en la noche para ustedes! Los temas que lo grabamos Hace mucho tiempo Esta noche Aquí para ustedes ¿Qué saben de ti? ¡Vamos! Los que dicen que no Volverás ¡Ay, amor, ay, amor! Que saben de ti ¡Dice! Los que a veces te vieron Llorar ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! Que saben de ti ¡Ué! Si no dieron tu mano al partir ¡Arriba, Villa, Unión! Y vieron jamás Tus palomas al viento temblar ¡Eh, eh, eh! Ni tu boca, mi boca, mi boca a morder ¡Para la gente real, Sayana! Pero nunca la dio ¡Buenas noches, Pinto! Que saben de ti ¡Saben de ti! ¡Saben de ti! Si jamás el amor fue final Cuando hay dos corazones en flor Reventando el azul Eso se está animando, se está animando Para la gente de Añatuya, un saludo Y sigue, y sigue Arriba la gente de Reazayana, pinto Toda la barriada Ahí va, ahí va, ahí va El baile de clasadores Allá en la quinta sección Por tu canto Juanita Tu gogay la más querida De a todas y alrededor Arriba el sapucais, arriba, vamos, vamos ¡Listo! Ahí vamos, ahí vamos Qué linda fiesta, qué linda noche Vamos a bailar y ver Y sigue, y sigue, y sigue ¡Vamos, las palmitas, arriba, todos! ¡Vamos a bailar y ver, vamos! Ahí va queriendo, ahí va queriendo Me gusta Santiago, me gusta ¡Ese es el ritmo que lo baila el país! ¡Esta es la máquina chéretí por ustedes! ¡Dale nomás! ¡Oh, batata! ¡Así se baila, así se baila el pinto! ¡Vamos, vamos, pista a la branca! ¡Esta es tu noche! ¡Vale! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Opa! Para la gente organizadora de esta fiesta ¡El saludo y el abrazo grande! ¡Como este chiquita, móvete! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Para la gente del campo ¡El saludo! ¡Y saluda! ¡Qué lindo! Gracias por comenzar a bailar Este primer día Sigue la noche Sigue la alegría Sigue el serendido en vivo Para seguir bailando esto que es Y dice más o menos así ¡Vamos maestro! ¡Mándenelo más! ¡Y se me va, se me va! ¡Se me va la voz! Uno de los éxitos 2012 Para todas nuestras nenas ¡Canta cosas y me dice! ¡Como duermen! Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí ¡Oíse! Lentamente ¡Oíse! Me va causando tanto daño Que no sé vivir ¡Se me va la voz! Si no tengo tus ojos No siento el calor Si esta noche no son mías No estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas Junto a ti ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Se me va la voz! Pensando que te sigo mujer Que no siento el calor El calor de los bebidos Entrégamelo todo Que todavía llevo dentro Tras un recorrido Sí. ¡Como dice! Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Si no tengo tus ojos, hoy no siento el calor Si esta noche no son mías, que no estoy junto a ti Tienes razón para vivir, te lo dices, te lo dices junto a ti Y se me va la voz, pensando que te he sido mujer No siento el calor, en que no me lo he pedido, entrégamelo todo Porque todavía llevo dentro la razón de ese recuerdo Arriba a todos, esta es la alegría, esta es la fiesta por ustedes Y yo fui aquel hombre que un día te dijo que quiero Tú la mujer que en las noches brindaba mis sueños Y digo que fui porque hoy ya no tengo más nada Fantástica mi amor, queriste mi corazón Adiós ya me voy Quería sentirme tu dueño en todo momento Y en ronda de amigos mostrarles a un hombre contento Pedirme que vuelva a tu lado, no tiene sentido Fantástica mi gran amor, queriste a mi corazón Adiós a mi amor, como tú decías que yo era un imbécil Cuál es un objeto, fácil de olvidar Yo soy quien te deja, me voy de tu lado Lo que tú no diste, otra lo darás Palma, sí, palma, sí, palma, sí, la joda ¡Sí, échale a ti para vos! ¡Uh! ¡Eh! 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 La otra tarde en el colegio ¡Vaya! Una tarde en el colegio ¿Qué pasó? Qué sorpresa me he llevado ¿Qué? Encontré ¿Qué? Un poquito escrito Y una chica había firmado ¡Qué buena, la linda! Era rubia ¡Ay! De ojos verdes Con la que siempre he soñado ¡Y! Una tierna ¡Ven! 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 Y su loco apasionado ¡Ay, sepito! ¡Qué alegría me dio al saber ¡Ven! Que en ella estaba enamorada ¡Ven! Como un loco corría hasta el portón La flecha entra en mis brazos Como yo anhelaba ¡A ver, dice! Que momento más de hecho viví Al sentir el sabor de sus labios ¡Ven! Y el perfume de su boca En mi pecho quedó Para siempre incrustado Un tema viejito Que lo grabamos hace tiempo Para todas las colegiales de la noche Un tema que pertenece a Chalecí Esta noche por ustedes ¡Sue! Una tarde en el colegio ¡Azó! Esa orquesta me he cebado ¡Azé! Encontré ¿Un qué? Un poquito escrito Y una chica había firmado ¡Cómo era, cómo era! Era rubia Y ojos verdes Con la que siempre he soñado ¡Ay, amor! Una tierna Inseñera Hizo un loco apasionado ¡Y dice, dice! La alegría me dio al saber ¡Hey! Que de mí ya estaba enamorada Como un loco Corría hasta el corazón Yo me sentí en mis brazos Como yo andaba ¡Para ahora, amor! Así es Que momento más bello viví Al sentir el sabor de sus labios ¡Bien! Y el perfume de su boca al sol En mi pecho quedó Para siempre incrustado ¡Falma, la falma, la falma, la falma, la falma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, me gusta! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Eso es! ¡Así se baila Santiago! ¡Vale, dale, dale! ¡Oh, varón! ¡Ay, no, así vale! ¡Eso le pasó a los chagos de Fuerza Energía! ¡Una tarde, calavera! ¡En pollato, en otro frío! Mi mujer me echó del gancho, condenándome al olvido Como pasó la tormenta, ando y queriendo volver Son cosas de la vida, y esto suele suceder En una noche cualquiera, y cuando nadie se vea Igualito aquel tatú, iré buscando a la cueva ¡Zap, zap, zap, ucaí! ¡Uy, uy, uy! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡U, u, 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 pa! ¡Arriba esos bailanes! ¡Arriba vamos, vamos! ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡Apuro, chavo, ven la noche! ¡Pisa la branca! ¡Abranza a los hermanos, chavo peceros! ¡Dale, dale, dale! ¡No se dejen! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Para que se luzcan los oirarines! ¡Y para que el petizo le peguen el zapateo! ¡Zapateale, zapateale, zapateale! ¡Oh, oh! ¡Qué bailes los changos de pura energía! ¡Nos a corrió un campiniño en el montámer ayer Recordando aquellos días de mi querida Inés En la granca de San Antonio horas felices pasé Con esa novia lejana que siempre recordaré La calle alta se pobraba de vino al amanecer Y un trociera lloraba para vos y chababé ¡Sapu, sapu, sapu, que! Rompase bajo Gustavito Salto Yuriki Y sigue la panora para más Para que bailen mejor todavía ¡Allá! El que afloja pierde la noche ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allá! Para la gente de la radio Para los amigos del sonido ¡Un abrazo! Con este chababé hoy quiero recordar A su gente, su majada, centradío y bañado San Pedro y el bravo sanado ¡El pago Cáspico Rara! ¿Qué estará pasando en Cáspico Rara esta hora? ¡Ja, ja! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¡Pégale un zapateo! ¡Pégale un zapateo! ¡Qué lindo que baila la gente de Pinto y Zonas Vecinas! ¡Para la gente de la unión! ¡Vámonos más! ¡Y se fueron más! ¡Claro que sé! ¡Aplausos pa' los bailarines esta noche! ¡Le vamos a poner estilo pasión! Porque suena el acordeón más chiquitito de Figueroa Y dice más o menos así, vamos compadre Vámonos más, arriba los palmas El acordeón chiquito y festivalero En la noche para ustedes Aprenderse, aprenderse, aprenderse todos A no perder el tiempo más, vamos, vamos A los que siguen llegando, buenas noches Como llora ese acordeón Eso quiere, por eso llora La loma va a comenzar Para el placer de la gente Arreinar el ambiente El chavamer ha comenzado Salta un pozo de bocado Colcoviando sin cesar Así soleamos pasar Fiesta de loma del pago De talonga y chavamer Y sigue, y sigue Vamos, Ojo y Larine, vamos A fiesta de ustedes Huepa, huepa, huepa Para la gente de la cantina Con mucho cariño Para los amigos organizadores de esta fiesta El abrazo sincero El abrazo sincero Oh, ese paisano Ponele corte a esta noche Vámonos, vamos, vamos Vámonos Vamos, baila la gente de la campaña Vámonos Vámonos Ahí estamos Para que se luzcan ustedes Mis amigos bailarines y chavoneseros Arriba todos, arriba Vamos, vamos, vamos La fiesta continúa Ahí está, ahí está Colombia la paja brava Amarillo el chororón Y hasta el pecho colorado Parece haber madrugado Despertando al alba Y al mojarse el poema Con el rocino de la aurora Llora en su luto el carao Y la laguna Tocora Arriba el sapucay Arriba, arriba Arriba ¡Ale, ale, ale ¡Ale, ale, ale! ¡Avante la gente de la alza llana! Para la hermosa gente de Casales ¡Vamos, Casales! ¡Zop, zop, zop, zop! ¡Vamos, pinto! ¡Vamos, pinto! ¡Vamos, aflojes! ¡Ahí sonando! El pequeño acordeón del compadre Nosotros vamos a continuar con el estilo Chama Mesero De Chalandí Que sigue sonando más o menos ¡Así! ¡Huepa! Otro de los temas Éxitos 2012 Se titula Voy a llorar Para ustedes Para las enamoradas de siempre Con mucho cariño Este tema es con mucho cariño Para Iván Alcórdova ¡Basamor! Se le dice más o menos así ¡Escuchá! Se encende la luz de la ciudad ¡Sí! La fondo tuya sobre la mesa ¡Sí! Y yo sigo aquí sentado Entre cuatro paredes ¡Sí, sí, sí, sí! Miro el brillo de las luces ¡Sí! Me pongo a pensar en ti ¡Borón, mí! Burlando la velocidad De mis pensamientos ¡Sí, sí! Y sigo buscándote ¡Sí! En una esquina o en cualquier lugar ¡Ay, corazón! Y a veces te vuelvo a encontrar En tragos de cerveza ¡Sí! Cuando vuelve la claridad ¡Díselo, corazón! ¡Díselo! Me encuentro solo otra vez Y entonces me pongo a pensar En mi gran tristeza ¡Me alza ya! Voy a llorar Disculpa, me voy a llorar ¡Gente, pinto! Me hieres, no lo hagas más ¡Vamos, pinto! Porque eres parte de mi soledad ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a llorar ¡Díselo, te voy a llorar! ¡Vamos, pinto! Me hieres, no lo hagas más Porque eres parte de mi soledad Y voy a llorar Y voy a llorar Y sigo buscándote En una esquina o en cualquier lugar Y a veces te vuelvo a encontrar En tragos de cerveza ¡Hola! Cuando vuelve la claridad ¡Díselo! Me encuentro solo otra vez Y entonces me pongo a pensar En mi gran tristeza ¡Vamos, pinto! Voy a llorar Disculpa, me voy a llorar Que hieres, no lo hagas más Porque eres parte de mi soledad ¡Díselo, pinto! Voy a llorar ¡Díselo, pinto! Me voy a llorar ¡Díselo, pinto! Me hieres, no lo hagas más Porque eres parte de mi soledad ¡Y palmas arriba a todos! ¡Que nadie se me quede porque sigue la joda! ¡Sigue echando en mi barbón! ¡Y qué! Y dice mi amor La primera herida ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! El mundo gira y no se acabó, si ya se fue no hay nada que hacer, seguramente ya te olvidó Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón, tienes que aprender a ser inmune hasta el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo, tienes que burlarte de las cosas del amor Les contaré a todos que el que no quiso fui yo, hará que se piense en que jugar con el amor Voy a aparentarles, ser feliz y como no, ya verás que el tiempo durará el corazón Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas ¡Sigue el Choletín! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Eso me gusta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, me gusta, ay, me gusta Santiago! ¡Baila, baila, rita, el chelentí! Era nombrado tener un trabajo como amigo, lo mejor Caucho, chulo y decidor, dirigiendo al peor aque En mis obras de homenaje, vaya de recordación Para usted, este moreno, delito a mi inspiración ¡Sac, sac, 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 tu caer! ¡Sopa, saca, dale, saca! ¡Y dale, 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 dale! ¡Esta es la alegría! ¡Esplota, explota, explota, pinta la branca! ¡Vámonos más! ¡De arriba los bailarines, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sacuda lo que tiene, nena! ¡Ajá! ¡Zarapial, echa el bobo! ¡Vamos, vamos! ¡Sopa, sopa, sopa, sopa! ¡Todo lo baila la gente de Real Sayana! ¡Arriba los amigos de Pinto! ¡La gente de Casares! ¡Y todas las comunidades! ¡Y si, eh, ey, 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 ey! ¡Ojo al charqui, compañero! ¡Ja, ja! ¡Arriba, arriba todos! ¡Vamos, vamos! ¡Y vamos saludando a los hermanos de Ayatulia! ¡Vámonos! ¡Dale que va! ¡Y de soltero ha sentado a la mujer a mentir! ¡Cuidado, te puede salir el giro por la culata! ¡Vas a meter la pata que hasta el bicho, más pañero! ¡Suele caer en la trampa! ¡Ojo al charqui, compañero! ¡Dale a Floquichinita! ¡Ho, ho, ho! ¡Pues sube, sube, sube! ¡Dum, pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! Y dale que va, y dale que va, claro que sí Vamos que la fiesta está aquí esta noche No le afloje, no le afloje Seguimos, y sigue, y sigue Para ustedes con mucho cariño Los éxitos serán en ti Hace tiempo que la espero, por las noches me imagino Tiene su cuerpo dormido, su figura es un sueño Yo la veo tras las copas en mis noches de bohemio Pienso en ella cada instante, pero sé que es solo un sueño Tuve miedo de decirle, que mi vida doy por ella Esos labios tan lojizos, me enloquecen y me enloquecen Sube otras las copas en mis noches de bohemio Y sueño en ella cada instante, pero sé que es solo un sueño Y es un sueño de amor El que anoche viví Y es un sueño de amor Tus caricias en ti Y eras tú la mujer Que a mi sueño llegó Fue tan beso tu amor Que no pude dormir A ver los hinchas de arriba, en las manitos arriba Los enamorados de esta noche Al mejor estilo Dame otra oportunidad Pisa la branca Arriba de los chavos meseros Sigue, sigue Y sueño Como cantamos Y de ti de tu mujer Lo hice confundido Y creer que me engañabas Mi mejor amigo Y reconozco bien Yo quise la verdad Con vergüenza Tal vez Ni te pueda mirar Y aunque me descargas Fijo que jamás me des tu perdón Te pido amorcito Te pido que lo escuches A mi arrepentido corazón Dame una oportunidad O sea Yo unidades como he cambiado Dame una oportunidad Otra oportunidad De volver a tu lado Y dame una oportunidad Otra oportunidad De ver como he cambiado Y otra Otra oportunidad Dime que me has perdonado Y quiero las malditas De todos arriba Porque sigue la máquina En vivo A ustedes Para ustedes Sea No la toquen Patizo No la toquen Vamos Vamos Sigue la bolsa Sigue la cola Sigue la máquina En vivo Por tres Esto es Esto es Alegría La música La música Que baila el país ¡Alega! ¿Por qué dijiste Que sí? Si al otro Le diste El quiero ¿Por qué mentiste Así? Traidora Teniendo dueño Hayéneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneanneneneneneneanneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneca La noche, la alegría, la fiesta para ustedes Y la voy, y la voy, y la voy Se vale, tío, se vale Se vale donde no se vea Eso Veta, veta Al venga también se cansa Para que sí, nadie se salva esta noche Eso Para la gente de Buenos Aires Que se va a llevar este recuerdo El saludo Y seguimos Y sigue, y sigue Tío la fiesta Uepa, uepa En el pago de banderas Allá en el departamento Figueroa La fiesta está que arde Daniel Toledo Cachete y Té Mesteja su cumpleaños Y Cherendí como siempre Está llenando el ambiente Con folgas y chamamé ¡Zam, zam, 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 zam! ¡Nos vamos desde el primer show de la noche! ¡Gracias a los bailarines! ¡Ya se viene una energía! ¡Y dale que se acaba! ¡Gracias a los bailarines! ¡Nos vamos en seguida volvemos! ¡Gracias! ¡Gracias a los bailarines! ¡Enseguida más éxito más seretín! ¡Y ya se viene la gente de Ayatula! ¡Gracias a los bailarines! del sonido, gracias por vivir este primer show de la noche, gente labranca, gente chavarecera, gracias, y se fue, música DJ, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso.